hola les saluda Iver bienvenidos a todos hoy vamos a hacer de la serie 5 días decorando punts sopers o grip hoy vamos a hacer el número 4 y el número 4 lo que vamos a usar en el número 4 es resina vamos a usar color vamos a usar color para pintar la resina y vamos a usar estas cositas estas cositas yo las compré las usan para decorar los lazos de las nenas y los compré en facebook lo compré una muchacha que vende cosas para decorar lazos y me imagino que en mycos y estos sitios también los tienen es lo que vamos a utilizar también me salió exactamente del mismo size miren es increíble y este es de louis vuitton por supuesto es una imitación a louis vuitton pero es lo que vamos a hacer hoy ok so lo primero que vamos a hacer ya limpie la base con alcohol yo sé que siempre les he dicho que tiene que ser con alcohol y vamos a darle color a la resina se voy a poner yo cogí este potecito porque no necesitamos mucha cantidad y a esa resina un momentito carmelo tú le puedes bajar el volumen a eso por favor a esa resina le vamos a echar unas gotitas hasta que coja un colorcito como como brown porque el louis vuitton es brown y yo quiero que tenga un más o menos un colorcito así aquí esto es estas cositas que yo compré para darle color miren bien bien económico y me trajo miren todos estos colores todos estos colores son me encantó ahora sí ahora le podemos poner color entonces voy a usar esta espátula este es como un colorcito como caramelito pero voy a darle un poquito más de oscuridad de verdad no he chequeado si lo tengo más brown pero tampoco lo quiero poner muy oscuro este colorcito yo creo que ya está perfecto entonces ahora lo que voy a hacer le voy a poner uno de los papelitos blancos que vienen para ponerle porque como que así va a quedar mejor entonces esto trae un plastiquito encima que se lo vamos a retirar ahora para que pegue mejor lo que es la y entonces le vamos a quitar el papelito blanco y aquí ahora esto pega mucho mejor lo cogen con ropa con lo que tengan puesto un payasito de tela o algo y le pasan con para que pierda un poquito ok entonces ahora lo que vamos a hacer es le vamos a echar el sirope iba a decir yo aquí le vamos a echar para que tenga un colorcito brown y vamos a dejar que se riegue solito ok miren así le echamos por el lado y por el lado y así se va a llenar solito y ya que esté así llenito lo que vamos a hacer es vamos a coger las bobos que tiene y las vamos a con esta agüita las vamos a explotar y a nosotros explotarlas se desaparecen se desaparecen yo hago uno y saco dos y hago uno y saco dos aquí hay otra ok y aquí hay más y está bien llenita solo que voy a hacer es voy a coger voy a coger la maquina y la voy a traerla así acá y la voy a prender para que se seque y le voy a dar dos le voy a dar dos para que seque bien acuérdense si no tienen esta maquinita eso no es problema alguno lo que tienen es que dejarlo secar por más tiempo lo pueden dejar en un sitio que haya aire porque el aire es lo que lo va se me está saliendo el aire es lo que lo va a hacer que se seque ligero ok se está saliendo un poquito porque el caliente va a hacer que seque que seque lo que está de base por eso es que podemos ponerle una servilleta debajo yo no sé si ustedes se han dado cuenta que yo trato siempre de ponerle una servilleta abajo y es por eso mismo por si se espera que aquí tiene una bobo grande ok 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 entonces vamos a ponerla así adentro por si se vira de nuevo que quede que quede bien puestecito y ya está casi seca ¿sabes? eso es lo bueno de esta de esta resina que seca bastante bastante rápido ok déjenme limpiarle el área de afuera y la voy a volver a poner otra vez este colorcito está bien bonito es un colorcito caramelo bien bonito ok vamos a ponerla de nuevo porque adentro yo sé que está un poquito todavía un poquito suave en el centro ok eso es lo que vamos a hacer con esto le vamos a le voy a poner ese colorcito y lo que hay que hacer es pegarle esto así como yo estoy haciendo esto miren tengo también el de Mary Kay o Michael Korn que diga Michael Korn esta eh compré dos o tres como compré la la muñequita que le enseñé el otro día esto lo que yo estoy enseñando aquí no es que digan oh my god que maravillas ella está haciendo no es eso yo sé yo estoy segura que ustedes pueden hacer cosas mejores de las que yo estoy haciendo el propósito no es decirle a ustedes que yo hago cosas mejores como les dije la primera vez yo no soy eh yo no soy especialista en esto yo no tengo un master en esto que estamos haciendo mi propósito es que ustedes cojan ideas para que lo hagan a su gusto y a su forma con lo que ustedes decidan que si ustedes quieren ponerle un pompón en aquí atrás aquí en vez de ponerle otra cosa le quieren poner un pompón grande se lo pueden poner que si le quieren poner mucho chiquito se lo pueden poner el propósito es que ustedes cojan ideas para hacerle diferentes cosas yo entiendo que no todo el mundo tiene la maquinita pero les dije también que el que no la tenga lo que tiene que hacer es dejarlo afuera donde haya mucho aire y hasta que se seque después que se seque lo que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran miren que color lindo es un color caramelo que esta bello me encanta ok ya esto esta seco ahora lo que vamos a hacer es vamos a pegar lo que es el el logo de Louis Vuitton a esto le pueden poner ustedes aquí el logo de su de su escuela el logo de su equipo de de deporte favorito ustedes pueden poner aquí también el logo de su negocio si ustedes tienen un negocio miren póngale en el logo de negocio cuando ustedes estén hablando por eh por el teléfono todo el mundo que lo está viendo está viendo el logo de su negocio hay miles de cosas que se pueden hacer cojan la idea el propósito de lo que estoy haciendo es que ustedes cojan la idea y hagan ustedes lo que ustedes quieran es todo lo que yo estoy tratando de hacer en ningún momento dije que yo era eh una especialista en esto ni nada por el estilo estoy sacando la pega que salió de más lo que quiero es que ustedes cojan idea y vean cuantas cositas uno puede hacer miren esto aquí y parece como que si es caramelo puede ya me está dando idea a mí para yo hacerlo en forma de dulce para que ustedes vean que de una cosa yo saco la otra eso es lo que yo quiero que ustedes hagan ok miren lo que lindo está y bien sencillito y bien facilito para hacer ok en el último video que viene siendo el de mañana porque hoy es no este es el de mañana el del día no mentira este es el del día 4 el del día de hoy en el día 5 voy a dejarle los links de todas las cosas que yo he utilizado aquí el único que no tengo es el donde yo compré la los loguitos estos los loguitos de ah Louis Vuitton y eso pero eso voy a tratar de buscarlo yo sé que eso lo compré una muchacha de Facebook que hace lazos para nenas voy a tratar de conseguirlo ok si lo consigo con mucho gusto se los voy a dejar pero si no lo consigo ya yo les dije donde lo conseguí a lo mejor ustedes saben a alguien que haga lazos y le pueden decir a ustedes donde conseguirlo ok pero eso es eso es hoy estoy un día un poquito diferente para mí este este es el el logo del día 4 el pub del día 4 espero que a ustedes les haya gustado cuídense y nos vemos en el próximo video chao